¡Viva con las emociones del fútbol mexicano! Si alguien necesita de triunfos, son los cañoneros que desean reivindicarse y cambiar su rumbo. Aunque la fiera tiene otros planes, buscando modificar su complicado inicio de torneo. Aquí, nada está escrito. ¡Martes! Mazatlán contra León. Con inicia a las 7-6 Centro 4 Pacífico por TUDN. ¡Gracias!